Algunos ciclistas de Bogotá han optado por llevar un bate para defenderse de los delincuentes y de los atracos. Hicimos un recorrido por varias ciclóteras de la ciudad y hablamos con los viciosuarios. ¿Qué le dijeron Edinson Ruiz? Entréguenos la información. Aníbal, buenos días. Y es que los ciclistas han decidido tomar esta decisión porque según el reporte de la Secretaría de Seguridad, el hurto de bicicletas ha aumentado durante todo el 2020 en un 35%. Algunos ciclistas de Bogotá han decidido o han considerado comprar un bate para defenderse y evitar ser víctima de robo en la ciudad. A mí me ha pasado varias veces ya, entonces ya me quisieron quitar la bicicleta, entonces uno tiene que estar más pendiente. Y claro, sí, yo consideraría tener un bate encima por si me quieren agredir un bate para defenderme en caso de seguridad. Sin embargo, hay algunos que prefieren evitar todo tipo de violencia y la justicia por mano propia. Pues lo he pensado, como todos cargar un palo, pero no, en el momento no. No soy amigo de la violencia, no me gusta aportar nada, que se armamenten a eso. Dos, pues ando también en obras que no son por riesgosas. Algunos vendedores informales ya los están comercializando en los semáforos de la ciudad e incluso por internet. Las autoridades recomiendan evitar estos actos de violencia e interponer la denuncia respectiva. El hurto de bicicletas en Bogotá durante este año ha aumentado en un 35%.